¿Qué es la situación de Néstor Oroño? A que nos preguntemos todos cuál es el rol de la justicia en esto, ¿no? Porque está en boca de todos la función que ha tenido justamente el juez Rossi. Néstor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. ¿Por dónde se arranca para explicar a la gente por qué sucedió lo que sucedió, por ejemplo, y este rol de la justicia? El tema es bastante complejo, no obstante, creo que tiene explicaciones. En primer lugar, creo que hay una crisis evidente del sistema penal en donde la pena sabemos, la pena privativa de libertad, esto creo que no hay que ser ningún versado en derecho para saber que la pena no sirve, no cumple con los fines de reeducación, de resocialización. Y además, ante estas patologías tan especiales como la que presentan los condenados por delitos contra la integridad sexual, sin duda que la pena menos aún sirve y es insuficiente. Y además, ¿por qué es insuficiente? Porque estas personas tienen una personalidad, patologías muy profundas, en donde hasta... La semana pasada conversábamos en un programa en Paraná y intervenió un psicólogo. Directamente para él son personas incurables, decía, ¿no? Pero... y es ahí donde creo que fallan los sistemas de control sobre estas personas. Si pensamos y seguimos esta opinión médica que nos están demostrando que son incurables, creo que cobra total dimensión eso que es significado en cuanto a la impotencia de la pena para tratar estas patologías que deben ser abordadas de otra manera, con controles más estrictos, criterios distintos a los que se utilizan para el resto de los condenados. ¿Hay esa posibilidad en el país, Néstor? Sí, en primer lugar, la ley 24.660, que es la ley que regula la ejecución de la pena privativa de libertad, prevé un tratamiento especial. Inclusive en el artículo 27 de esa ley, se prevé que estas personas tienen que ser objeto de estudio y tratamiento especial. El año pasado ustedes recordarán que en noviembre el gobernador de nuestra provincia emitió un decreto reglamentando la ley 24.660 con especial atención en este tipo de condenados para que las evaluaciones sean más rígidas. No sé si tienen presente. Sí, sí, sí. Inclusive este año ese decreto fue declarado inconstitucional por una jueza de la Ciudad de Santa Fe, pero justamente a lo que apuntaba el decreto del gobernador Litschi es tratar de una manera distinta, con mayor rigor en la evaluación del concepto de estas personas que quizás tienen un buen comportamiento en la cárcel, pero eso no puede de ninguna manera ser tomado como un signo de rehabilitación respecto de esta patología. En esa situación, si hay tres informes, yo le pregunto lo mismo que quizás le han preguntado ya en algunas otras ocasiones, como hombre del derecho y de alguna forma proyectando la respuesta que pudo haber tenido el juez Rossi. Había tres informes, uno de un psiquiatra forense, otro de fiscalía si no me equivoco y el otro del servicio penitenciario. Exactamente. Que no son vinculantes, ya esto se ha dicho hasta el hartazgo, pero que aconsejaban no liberar. ¿Por qué el juez dice, sí, lo voy a liberar igual? ¿Cuál es, digamos, la visión que puede caber en ese sentido y por qué pudo haber pasado la decisión de la libertad de Wagner? Bueno, la justicia lo que dicen algunos de una manera simplista es que está contaminada por algunas corrientes que identifican, la identifican fundamentalmente como con Zaffaroni y en gran medida es así. Yo veo que hay dos grandes discursos, uno que es el de ciudadano común, que quizás, obviamente, con los elementos que tiene, que no son todos, pregona la mano duro, un tratamiento más duro, y la respuesta desde el exclusivo resorte de la ley penal. Y otro discurso que tiene gran predicamento en estamentos académicos, de lo que yo llamo la demagogia de mano blanda, es decir, en donde parecería que el derecho penal no sirve para nada, se le otorga un valor meramente simbólico, y yo creo que esa es una de las falencias. Evidentemente, si este juez hubiese actuado con un mínimo de sentido común y no quizás contaminado por esa fuerte influencia, hubiese observado como marca el más elemental criterio, hubiese observado esos informes y al menos no le hubiese dado el beneficio de la libertad condicional. Hay que tener presente que la libertad condicional no es un deber que tiene el juez de otorgarla, sino una posibilidad que va a depender, en algunos casos, de condenados por delitos comunes, fundamentalmente del comportamiento que hayan tenido en su vida carcelaria. Y de este tipo de condenados, cuando el juez pueda tener algunos elementos que le indiquen que realmente se encuentra rehabilitado y que no va a reincidir en este tipo de delitos. Hay una teoría, no sé si decir la teoría, por lo menos una corriente, que de alguna forma va hacia crear un registro de violadores o abusadores, con nombre y apellido, con todos los datos, obviamente. Pongamos por caso el que estamos debatiendo y que tiene que ver con Wagner. Wagner tiene un hermano gemelo. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo incidiría en ese sentido tener un registro de violadores en el hermano de Wagner? Yo creo que, como decía, la pena evidentemente es insuficiente para este tipo de condenados. Porque las cárceles no reeducan, no rehabilitan, no resocializan. Eso es una verdad que todos lo sabemos. Yo creo que hay que poner el acento en dispositivos de control y de contención. Y avanzar, si seguimos a pie de puntillas aquellos criterios médicos que dicen que estamos ante personas que son verdaderamente irrecuperables, esto lo decía un psicólogo muy, muy reconocido, que inclusive tuvo actuación en el caso del padre Grassi, que también ha sido noticia por estos días, no recuerdo el nombre. Entonces, creo que nos guste o no nos guste, sea por ahí jurídicamente incorrecto, va a haber que ajustar dispositivos. El registro de violadores, la castración química, por ejemplo, existen países de alta evolución jurídica. Hay proyectos en la legislatura. España, por ejemplo. ¿Pero hay proyectos en la legislatura? Sí, sí, exactamente. España, Barcelona, tiene un modelo muy especial, en donde hay un fuerte control pospenitenciario para este tipo de condenados y además el sistema farmacológico conocido como castración química, que según las estadísticas ha disminuido el índice de reincidencia a un 6%, cosa que en la Argentina es totalmente inverso. En la Argentina, si bien no hay estadísticas confiables, por lo que ya todos sabemos, en ningún segmento, en ningún sector de la actividad, hablan de un nivel de reincidencia que va entre el 88% y el 95%, depende de la fuente que se tome. De ahí entonces que el registro de violadores, la castración química y el fuerte control pospenitenciario, además hoy tenemos posibilidades de control. Los dispositivos electrónicos, por ejemplo, que permiten monitorear los movimientos de las personas, son dispositivos que están al alcance. Obviamente hace falta una fuerte inversión estatal, pero va a haber que avanzar a esos sistemas, aunque parezca, les reitero, jurídicamente incorrecto, porque el discurso jurídico navega por otro canal, que es muy distinto a lo que son las expectativas de la gente. ¿Cómo se empieza ahora, por lo menos, a poner el foco sobre los jueces? Porque hay un proyecto inclusive de Roy López Molina en la legislatura de terminar con el anonimato de los jueces. ¿Pensás que, por lo menos, conociendo quiénes son los jueces que dictaminan los fallos que deciden sobre las personas, puede cambiar algo? Mire, Rodrigo, hemos hablado muchísimo con vos de temas de justicia y creo haber dicho muchas veces de que dictar justicia es, en definitiva, realizar un acto de gobierno, y los actos de gobierno tienen que ser conocidos por la ciudadanía, eso es un principio fundacional de la República, la publicidad de los actos de gobierno. Por lo tanto, lo que hace un juez tiene que ser conocido por la ciudadanía, lo cual no significa que va a fallar de acuerdo a los humores de la ciudadanía. Existen en todos los países del mundo distintas formas de control ciudadano, a través del Consejo de la Magistratura, donde hay participación de los distintos estamentos políticos, de la sociedad en general. Yo creo que esa es la forma más eficaz y la que podemos tomar de los países evolucionados. Obviamente, también hay que decir que el derecho no es matemática y que siempre la valoración va a ser distinta, la haga una u otra persona, porque se trata de criterios humanos que son falibles, en donde juegan cuestiones personales, valorativas, donde se priorizan intereses. Entonces, nunca vamos a lograr una aplicación matemática de la ley. Pero está bien que la ciudadanía conozca quiénes son los jueces, porque los jueces resuelven cuestiones que nos atañen a cada uno de los ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Y está bien que se sepa cómo resuelven los jueces. Y existen, además, en la legislación argentina y en todas las legislaciones provinciales, mecanismos, dispositivos para destituir a aquellos jueces que no han desempeñado correctamente la función. Ahora, hay mucho espasmo en esto, doctor, y mucha reacción efervescente del momento, con un contexto que, obviamente, fogonea todo eso. ¿Cuál es el riesgo de actuar plebiscitando este tipo de actos? Yo creo que esto, como tienen que servir estos hechos que son muy dolorosos, y en la Argentina, lamentablemente, muchas veces son las muertes las que nos aguijonean y hacen que reaccionemos. Recordemos el caso del soldado Carrasco, que terminó con la abolición del servicio militar obligatorio, de las muertes de Costec y Santillán, que, bueno, terminaron con un gobierno. Creo que esto tiene que servir para reflexionar y para que la sociedad en su conjunto elabore políticas integrales. También creo que es un error pretender reducir esto a una cuestión propia del derecho penal. Claro, porque lo de Bloomberg significó todavía un efecto directo sobre la justicia penal. Claro, ¿qué pasó con el movimiento encabezado por Bloomberg? Se operó exclusivamente sobre la legislación penal, endureciéndola. Los resultados están a la vista. Creo que, aunque no existan estadísticas, la percepción general es que ha aumentado el índice de delictuosidad, de criminalidad en la Argentina. Yo sostengo que hay que elaborar políticas de Estado, políticas criminales, donde la ley es solo un instrumento, donde además se compromete la acción de los distintos organismos del Estado, en la prevención, en la educación, en la contención, el seguimiento, el control, en este caso de las personas condenadas por este tipo de delito. Pero tienen que ser verdaderas políticas de Estado. Mal podríamos, o mal podría servir si mañana trabajamos exclusivamente sobre la ley penal, endureciendo, poniendo condiciones más rígidas, y nos olvidamos de todo el contexto en que la ley tiene que ser aplicada. Las penas también. Cuando trabajamos sobre la cuestión referida a la cuantía de las penas, las penas, cortas o largas, se terminan de alguna vez. Y esa persona va a tener que volver a la calle a los 7, a los 10, a los 12 años. Creo que lo importante es que estemos preparados para cuando esa persona tenga que volver a la calle. De eso se trata cuando hablamos de políticas en materia criminal. Néstor, muchas gracias. Como siempre, para clarificar un poco esta situación, que fue una de las grandes noticias por... Los grandes polos de atención del fin de semana. Sí, por supuesto. Realmente acá me sorprendió con lluvia la cantidad de gente que fue frente a la sede de tribunales. Perdóname una cosa. Y marca también la relación entre la sociedad y la justicia. Creo que hay un gran divorcio. Y esto, los hombres de derecho tenemos que ser conscientes de que el ciudadano común, en su gran mayoría, no cree en la justicia. Y creo que tiene sus razones para descreer... Sí, y después viene otra discusión, que es la constante del espasmo que bien marcaba Sergio de la política con la remoción o destitución de un juez. ¿Cuántos son los jueces destituidos o removidos en la provincia de Santa Fe? Realmente, ¿no? O sea, debe haber un montón de denuncias que están en la comisión de juicio político. Sí, sí, sí. Debe haber un montón de denuncias. Ahora, después empieza la rosca política y se terminan, se diluyen las posibilidades de tipos que deciden sobre tu vida. Sumo una más, una más, que a lo mejor en este sentido también el doctor nos pueda ayudar a dilucidar. ¿Cuántos ciudadanos santafesinos saben cómo es el mecanismo de jury, de enjuiciamiento a un juez? ¿Cuántos santafesinos argentinos saben que ellos también pueden propiciar la denuncia? Digamos que cualquier ciudadano, si no me equivoco, doctor, puede decir, yo quiero denunciar a este juez. Y inmediatamente, no inmediatamente, sino cumpliendo todos los pasos burocráticos, se arma justamente el jury, de enjuiciamiento, y puede significar la destitución. Digamos, ¿cuántos ciudadanos saben que tienen esa posibilidad y ese acceso? Vamos a ver qué es lo que sucede justamente con el juez Rossi, ¿no? En Entre Ríos. Hoy era difícil, salvo un par de legisladores, era difícil conseguir un registro y una opinión de los legisladores entrerrianos, digo, porque en un momento dado, así como existe incorporación periodística, existe incorporación mediática, existe la incorporación política, y ni que hablar la judicial, empiezan los lobbies y demás.